Estamos aquí en Januras Wheatland, dentro de Monte Voragine, dentro de montañas Brotavapor, para cazar al Golem Serie 2. Y después iremos rápidamente a por la anomalía para completar la colección de la silla de montar de esquina abajo. Este jefe de mundo aparece a las 4, así que aún queda un poco de espera. ¿Quieres de un gran影? ¿Qué puedes hacer... ¿Eres un gran影? ¡Gracias! 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 Parece que el estandarte se puede mejorar extendido, ¿eh? ¡Gracias! ¿Pero dónde se pone? Me imagino que es para la espalda Pero hay que hacer todas las colecciones, ¿no? Ajá Y en el mapa anterior, el del capítulo 2, me falta un punto de dominio Ah, creo que yo sé cuál es Uno que me hacía falta un brillo Bueno, un minuto, esto está a punto ¡Gracias! 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 Viste que hay un estandarte aquí, ¿no? ¡ek! ¡Sí! Nintendo Son las cuatro, debería haber aparecido ya. Tarda un par de minutos que hay preventas. Ah, y no podemos ayudar con el prevent. Sí, pero no salía de momento. ¿Vale? Cuando termine esa cuenta atrás, empieza el prevent. Espero que después vaya la cosa rápida, si no voy a llegar tarde a la cual. Te da tiempo de sobre. Yo hice los dos seguidos, ¿no? Eso es lo que pretendo. Vaya. T-minus one minute and counting until hazardous material evacuation. Return to platform to limit exposure. Sí. Hey, ha. Irre with nano. Ya. Oh, en verdad. Oh. Oh, I dovev... Esqueciolonizado, entonces, estoy en cuenta por lo que puederest. Adiós. Se les va la olla, pueblo general. Pero... Viste al que estaba cantando, la de... ¿La de Rafael o la del barquito, pal? La de Rafael, la de Rafael. Estás de coño, ¿no? El que? Esto no es el prevento, o si? Si, si, es el prevento. Pero esa cuenta atrás pone demasiado tiempo. Se hace antes. Vale. Qué impaciente, eh. Hombre, veo una barra que hay que llenar, no sé bien cómo se llena... Me mosqueo. Aún vas a tener que esperar a por anomalía. Ahí lo tienes. ¿Por qué? No está por ahí, he girado. Ahí está. Cuenta gente, pruebas altos. Ya estoy en el suelo. Ya te doy ya. Ahora estoy de pie. Uff, hay mucha gente en el suelo. Qué coño hace la gente aquí. Bueno, y más que en el suelo, están muertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya falta menos. Otro día más. Vale.